De Roberto Zarlat y Ricardo Palmerín, esta canción que se llama Flores Aladas. Para pedirte que no me olvides, para decirte cuánto te quiero. ¿Cuál mensajeras de mi cariño? Las mariposas van a tu pello. Para pedirte que no me olvides, para decirte cuánto te quiero. Para pedirte que no me olvides, para decirte cuánto te quiero. Y cuando aspires su suavecencia, quiero que sepas cuál es mi anhelo. Que ya se queme en tus pupilas. Y al deshojarse sobre tu seno, caigan formando poética alfombra. Para tus plantas, tus blancos pétalos. Y cuando aspires su suavecencia, quiero que sepas cuál es mi anhelo. Que ya se queme en tus pupilas. Y al deshojarse sobre tu seno, caigan formando poética alfombra. Para tus plantas, tus blancos pétalos.